Hola, soy Aris, soy desarrollador de aplicaciones móviles y hoy vamos a empezar un nuevo curso. Va a ser un curso de Kotlin para desarrollar aplicaciones de Android desde cero completamente. No hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo y al terminar este largo curso vamos a poder desarrollar aplicaciones totalmente desde cero. Aparte de esto, este curso va a ir ligado al blog cursoKotlin.com, vais a tener la descripción en información y vais a poder seguir los tutoriales por escrito o por vídeo, ¿vale? Como estéis más cómodos. ¿Qué vamos a ver en este primer capítulo? En este primer capítulo vamos a empezar con las variables, ¿vale? Que es lo primero que debemos de saber para poder empezar a programar. Si ya tenéis conocimientos sobre variables de otros lenguajes, esto va a ser muy sencillo, ¿vale? Simplemente será adaptar la sintaxis. Para los que no, os recomiendo que echéis un vistazo a este vídeo. Empezamos y para ello vamos a ir a play.kotlinlang.org, ¿vale? Es un editor de código pero online. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesario empezar con Android Studio desde cero ya porque hay mucho más que aprender y va a ser más tedioso la introducción, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar esto. ¿Qué es esto? Esto se trata, pues como ya he dicho, un editor de código, ¿vale? Que contiene un comentario y una función. Por ahora no le vamos a hacer mucho caso, ¿vale? Así que vamos a borrar esto verde y esto. Aunque no lo explique todavía, ¿vale? Vamos a ir trabajando aquí dentro, ¿vale? Para poder ir haciendo pruebitas. Entonces, empezamos. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria de nuestra aplicación, ¿vale? Un espacio de memoria en donde almacenamos información de cualquier tipo, ¿vale? Datos, al final, ¿vale? Imaginemos que son cajas. Nosotros tenemos una caja para guardar zapatos, una caja para guardar comida, otra caja para guardar lo que queramos, ¿vale? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de cajas y lo que son diferentes tipos de variables. Entonces, para empezar, pues ¿cómo se declara una variable? ¿Vale? Una variable se declara con una palabra reservada var. En lenguaje de programación, ¿vale? Definen palabras reservadas que avisan al compilador de que es una palabra para algo en especial, ¿vale? Es como una orden, ¿vale? Var de variable, el nombre de nuestro variable y el valor que le queramos dar. Igual, el valor que le queramos dar. ¿Vale? No hagáis mucho caso a esto, porque ahora vamos a ir variable por variable. Vamos a empezar con los tipos de variables. ¿Por qué? ¿Por qué hay tipos de variables? Porque cada tipo de variables representa ciertas, tiene ciertas condiciones para poder ser usadas. ¿Por qué? ¿Por qué no solo se usa un tipo de variables? Porque hay algunas que necesitan más memoria y otras menos, ¿vale? Entonces, hay que trabajar de una forma óptima y aparte que para realizar funciones entre ellas y demás que veremos más tarde, es muy útil. Entonces, vamos a empezar con las variables numéricas. Lo primero que voy a poner aquí, ¿vale? Si ponemos dos guiones, es texto comentado. ¿Qué significa el texto comentado? Que yo puedo poner aquí variables numéricas y el editor de código, el propio compilador, lo va a ignorar, ¿vale? Porque le estoy diciendo que todo lo que esté después de estas dos barras, no lo haga caso, que son comentarios, anotaciones que queremos usar incluso para documentar nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, empezamos con la variable más sencilla. Las variables de tipo integer, ¿vale? ¿Qué es una variable de tipo integer? Una variable de tipo integer, o int, ¿vale? Como la vais a ir trabajando. Son variables que solo pueden almacenar números. Y números reales, ¿vale? No podemos meter números decimales, ¿vale? Y tiene cierto límite de memoria. ¿A qué me refiero con cierto límite de memoria? Voy a traer mi chuletita, ¿vale? De cursoCodling.com Y una variable integer puede almacenar desde este número negativo, ¿vale? Hasta este. Si es un número superior, va a dar un error de memoria porque la variable está destinada a almacenar solo ese pedacito de información. Entonces, ¿cómo declaramos esta variable? Pues ponemos var de variable. Por ejemplo, yo que sé, edad, ¿vale? Dos puntos y le decimos el tipo de variable que es. Como es integer, que es int, se lo especificamos. Ponemos igual y ya podemos poner el número que queramos. Por ejemplo, yo pongo 27, ¿vale? Hasta aquí bien. Pero bueno, te vas a preguntar lo típico de, joder, ¿y si necesito almacenar un número más largo? ¿O no se puede? Claro que se puede, ¿vale? En programación vamos a poner a hacer de todo. Entonces, para ello vamos a usar las variables de tipo long. Una variable de tipo long se declara completamente igual, edad2. ¿Por qué vamos a poner edad2 en vez de edad? Porque si ponemos edad, ¿vale? Vamos a poner lo mismo. Si ponemos edad, me va a decir que no puedo. Vamos a ver el error aquí. ¿Por qué hay un conflicto de declaraciones? ¿Por qué? Porque ya está dos veces, ¿vale? Cada variable que añadamos tiene que ser única, ¿vale? No se puede repetir el nombre porque entonces el compilador no sabe a cuál hacemos referencia. Entonces voy a poner edad2, 27. Y a diferencia de los int, copio la chuleta y la ponemos, ups, la ponemos aquí, ¿vale? Podemos desde este número negativo hasta este. Vale. Ahora queremos usar decimales, ¿vale? Hemos visto que aquí no hemos puesto ningún decimal. Si yo pongo 27,3 pues me va a dar error. Para ello vamos a usar otro tipo de variable más que van a ser las float. ¿Vale? Son como int básicamente pero con decimales. Var. Edad3. Vas a poner edad3, ¿vale? Que es de tipo float. Y para definirlo le ponemos que es, por ejemplo, 56,4. Y nos va a dar error. ¿Por qué? Dice que no está especificado de la forma correcta. Y eso es porque las float necesitan ponerle una f al final, ¿vale? Es un poco confuso, pero nos vamos a ir acostumbrando súper rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las float? Que tenemos el mismo problema. float solo soporta 6 decimales, ¿vale? Entonces con float podríamos hacer hasta aquí. Pero no más. Entonces, si necesitamos más decimales, pues tenemos ya la última variable numérica que vamos a ver. Que es el double. Tengo aquí mi chuleta que me dice que los double soportan hasta 12 decimales, ¿vale? Decimales. Y para declararlo, pues lo mismo. Edad 4, por ejemplo, double. Es igual ya a 123, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever. Y otra cosa importante es que no lleva una f al final. No lleva nada al final, ¿vale? Entonces me vas a preguntar, bueno, ¿por qué no uso siempre el double? Porque el double ocupa mucha más memoria que una variable int. Y aunque en un programa muy sencillo da igual, porque además los móviles cada vez son más potentes, hay que empezar a trabajar con buenas prácticas desde el principio, ¿vale? Estas buenas prácticas nos van a ayudar a desarrollar un código más legible y más limpio en el futuro. Ahora vamos a hablar de las alfanuméricas, ¿vale? O básicamente variables que pueden almacenar cualquier tipo de dato. La más sencilla son las char, ¿vale? Que vienen de character, de carácter, vamos. Porque solo pueden almacenar, por ejemplo, letra. Si es de tipo char, solo puede almacenar un valor, ¿vale? El que yo quiera. Pueden ser cualquier tipo de carácter, un número, una letra, cualquier tipo de carácter. Pero tiene que ir entre comillas simples, ¿vale? Incluso voy a poner eso, un arroba, un signo, lo que queramos. Pero si ponemos dos valores, ya nos va a decir que no está permitido. Entonces, si queremos guardar una palabra, ¿qué tenemos que usar? Por ejemplo, para Aris, ¿tenemos que usar cuatro char? Obviamente no, ¿vale? Esto está ya más que pensado. Uy, que me llevo aquí el char, ¿vale? Esto está más que pensado. Y vamos a usar la última variable numérica y de las más usadas, que son las stream. Las stream es una cadena de texto, ¿vale? Nos permite almacenar cualquier tipo de carácter en una cadena indefinida. Es decir, yo pongo aquí var... Vamos a ponerlo todo en español, ¿vale? Nombre y edad. Nombre y edad, por ejemplo. Pues esto va a ser de tipo string y es igual a... Hay que ponerlo entre comillas dobles, ¿vale? A diferencia del char, este lleva comillas dobles. Y podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, hola. Me llamo Aris y tengo 27 años. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Ahora, solo nos queda un tipo de variable, ¿vale? Que es bastante... Bueno, yo diría que es la más usada para la programación, ¿vale? Para definir flujos de desarrollo. Y es muy sencilla. Se trata de un boolean. Boolean, booleano, como lo queramos llamar. El boolean, para que nos hagamos una idea, sería como un interruptor, ¿vale? Un interruptor puede estar encendido o apagado. No hay más. Cero o uno, verdadero o falso, ¿vale? Pues se trata de condiciones sencillas. Boolean solo puede contener. ¿Vale? Estoy feliz, por ejemplo. Venga, estoy feliz. Es domingo, me lo merezco, estoy feliz. Pues, true. ¿Vale? Vamos a definirle el tipo. Esto lo veremos. ¿Vale? Boolean y es true. ¿Vale? Entonces, solo puede ser true o false. No hay más. Y esto lo vamos a usar muchísimo, ¿vale? En los siguientes capítulos vais a aprender cómo usarlo y es increíble. Entonces, dos cositas que debemos saber aparte de todo esto. Como vieron al principio, cuando yo creé el name, no especifique el nombre, el tipo de variable. ¿Por qué? Porque Kotlin puede averiguar qué tipo de variable es. Por ejemplo, si yo pongo aquí var name, pero le pongo un 2, name, bueno, a ver, test, ¿vale? Si yo le pongo un var test y le pongo un 2, Kotlin está pensando que esto va a ser una variable de tipo int, ¿vale? Porque es lo que más concuerda. El problema es que si yo ahora tengo esa variable test, ¿vale? Y como es una variable, obviamente, se puede modificar el valor. ¿Por qué? Porque, bueno, durante la programación podemos tener una edad, luego sumarle cualquier cosita, ¿vale? Hacer cálculos con nuestras variables, que lo veremos en el siguiente capítulo. Pero bueno, entonces, ahora le quiero poner que es un 5 y no hay problema. Pero si le digo que ahora es un float, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque él se espera un int, ¿vale? Entonces, podemos usar variables sin definirle un tipo, pero jugamos con ese problema, ¿vale? Yo siempre recomiendo poner el tipo de variable. Son buenas prácticas, es más fácil de leer y así no nos perdemos, ¿vale? Entonces, definimos el tipo y le damos el valor asignado que queremos. Y para terminar, vamos a ver que también no solo hay variables. Hay valores, ¿vale? Constantes. ¿Por qué? Porque a veces, durante la programación, no necesitamos que nuestra variable cambie, ¿vale? Si la variable no va a mutar, es decir, si yo tengo name Aris y durante todo el código me voy a llamar Aris, ¿por qué voy a hacer una variable que puede modificarse, que almacena más memoria, necesita más memoria, en vez de yo hacer val? Val le estoy diciendo, vale, ahora hazme un value, ¿vale? Un valor. Test2, stream, Aris, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre var y val? Pues lo que he dicho, que si yo a test ahora lo renombro, pongo Aris2, no hay problema, pero si yo a, vamos a bajar un poquito, si yo a test2 le digo que ahora es Aris2, ¿vale? Que le cambie el nombre y me va a decir que no, porque los val no pueden ser reasignados. Y con esto terminamos ya las variables, ¿vale? Va a ser lo más sencillito que vamos a trabajar, pero a partir del próximo capítulo vamos a empezar a operar con las variables para ir entendiendo su funcionamiento. Así que, hasta luego.